¿Qué es Regalá de Artes? ¿Qué es Regalá de Artes? No es mucho lo que se ve, pero el progreso que tiene de acuerdo a cómo vamos todos estos años y la idea es volver a Yali un tema más turístico y que no hacerlo por medio de estas cosas, mochileando. Siempre he querido tener un taller, ahora ya lo tengo constituido como tal porque en el municipio de Yali siempre lo he trabajado como particular, tema domiciliarios, trabajos, pero todo es por fuera. Ya ahora estoy haciendo una microempresa, por decirlo así, tema emprendimiento, donde ya me pueden encontrar. Estoy ubicada prácticamente en el parque, sino que mi referencia es que yo estoy al frente de Datel. En ese edificio donde era antes, es un lugar pequeño pero puede encontrar toda esa clase de cosas. Uno que le ayuda a uno, por ejemplo, el tema de publicidad. Uno no tiene los medios como para estar buscando, diciéndole a la gente, ¿cierto? Esto es muy bueno para las microempresas, emprendimientos, personas que no se atreven siquiera a salir a la calle y decir, esto sí lo voy a vender. Pero no, yo digo que hoy es que cerrar los ojos, que todo llega a su tiempo. Todo llega y todo se acerca, hay muchas posibilidades y yo digo que hay que quitar el miedo primero que todo. Es como enseñarles a que realmente sí se puede, en tanto a nosotros los jóvenes como a los adultos. Todos tenemos emprendimientos y todos queremos hacer algo y no netamente tiene que ser en una empresa, sino que cada uno tiene sus cositas y decir, bueno, esta señora sabe o este señor sabe hacer eso. Y ahora el tema de juventud, más que todo muy valioso por ese lado. Gracias por ver el video.